Hola, hola. Aquí estamos otro acto más del Celsius y yo estoy aquí para presentar a la hermosísima y maravillosa Libertad del Lago. Un aplauso. Hola, soy Arlena Campbell y puedo decir que con Libertad jamás voy a ser objetiva porque además es mi portavista. Pinta y coloreo, pinta y coloreo, además escribe. Entonces yo voy a hacer una cosa que es que no he hecho jamás en una presentación, que es la primera vez que vengo a presentar un libro que no me he leído. ¿Esto por qué es? Porque ocurren estos festivales maravillosos, muchas veces todo se decide un poco como a última hora y entonces cuando tuvimos la oportunidad de presentar y me dijeron ¿Quieres presentar a Libertad? Yo por supuesto, no me da la tiempo que es mi libro, pero eso es casi mejor porque entonces puedo cotidiar y puedo preguntarle todo lo que quiero saber sobre este libro que lo tengo además ahí en casa esperándome. Así que prepárate para el serio. Sí, sí. Bueno, venga. Bueno, primero os voy a decir... Voy a presentarme un poquito. Exacto. Me llamo Libertad de Edad. Aunque me conocen en internet y en casi todos lados, como Libert Libertad. Y bueno, hice Bellarte, hice un máster y ahora me ganó la vida haciendo portadas, ilustrando personajes, haciendo banners, pintando y coloreando por encargo básicamente. Entonces también me gusta mucho escribir. Y publiqué... De hasta el momento he sido autopublicada. Porque eso de esperar a que te contesten la editoriales y que no te contesten al final, pues chupa mucha energía. Entonces dije, pues a comer por saco, voy a Amazon. Y publiqué una novela Warren Tonga, el bandolero andaluz, se llama La dama y el bandolero. Y ahora os vengo con este ritmo sagrosón que se llama La visita del Serki, que es más de fantasía, romance paranormal y hay angustia existencial y drama por el tubo entre ellas. ¿Cómo te dio tanto cambio? Porque yo me acuerdo que la dama y el bandolero es cacho, un dedo puro. O sea, que tuvías las novelas esas románticas gloriosas ahí fuera de hombre de pecho, cubierto de pelo ahí hermoso. Eso sigue habiendo, lo que pasa es que hago muchos chistes de aburro. O sea, que es igual, pero con más chistes de culos. Sí, sí, sí. O sea, hay un momento en el que describo los lúteos del protagonista como dos planetas en colisión. Está claro que la dama y el bandolero también no lo tenéis que leer. Pero esta vez es este. En este caso el atractivo hombre es un hombre foca, un Serki. Pero eso, espera, ¿eso cómo funciona? O sea, el pelo donde lo tiene. En zonas. Pero veréis, a ver, un Serki es una persona que en la tierra es con aspecto humano, el mío tiene pelo l'oreal, claro, por supuesto, pero ellos tienen una piel de foca. Entonces, cuando quieren convertirse en foca, se la ponen por encima y hacen puff y se convirtieron en foca. Y pueden ir a nadar, pues, a donde ellos quieran. Entonces, sucede que la protagonista de mi libro, que es una muchacha muy solitaria que vive en una torre sobre un acantilado, se llamó la de un Serki. Y eso, ¿cómo funciona? O sea, una relación con un Serki, imagino que tienen que tener en sus complicaciones. Hombre, sí, pero cada vez que hay una bronca o algo, imagínate que tu novio se transformara en una foca gordita y suave si quisiera hacer las roquitas. No, no puedes estar enfadado con eso. O sea, la rojilla esa que le sale en los jugotes, se la rasca. Todo serio, pero eso es manipulación emocional. Sí, pero aquí cada raza mágica tiene sus truquillos. Hombre, eso es un poco injusto para ella, ¿eh? Es posible. Pero bueno, este Serki se disculpa mucho y es muy mono. Tiene muchos secretos también, pero es difícil enfadarse con él. Pero lo mismo luego... ¡Ay, Dios, me estoy enrollando! Claro, si tú estás aquí para enrollarte. Ya, pero tenemos 20 minutos. Pues, a ver, para empezar os voy a leer la cenosis de la novela, ¿vale? Tengo los bracillos cortos y no alcanzo mucho. Vale, se llama La visita del Serki. No soy una pecadora, no soy una bruja, no soy nada. Mucho se rumorea sobre la familia de Berenice, pero a ella le basta con existir en paz. ¿Eso sería posible si no fuera por unos perros negros que la acechan y que solo ella puede ver? ¿Se estará volviendo loca? Como si no fuera suficiente, su mundo se tambalea con el retorno de Issa. El muchacho que la abandonó hace 6 años para volver a su reino marino. Él no es el único visitante inesperado. También está Beatrix, una viajera con un interés sospechoso en el folclore de esta anciana y en la vida privada de Berenice. ¿De quién puede fiarse? ¿Sólo no están las intenciones de Issa? O su regreso tiene algo que ver con el libro que la familia de Berenice ha custodiado durante generaciones y que supuestamente contiene hechizos que debajo del mar. En medio del CAO, Berenice sabe que recuperar el control de su vida le costará muy caro. Un precio que deberá pagarse con sangre. Entonces, como veis, aquí hay drama, sangre, magia y también brujería. La magia aquí no es que sea un sistema que se explica a todas regladuras, pero se entiende que es una magia elemental, territorial y que se mueve mucho por las emociones y la alianza entre seres vivos, por los vínculos. Entonces, también hemos de comprender que el lugar en el que ha vivido Berenice toda su vida es una bahía sobre unos acantilados por una playa tormentosa y así pues hay una especie de magia dormida o algo que cuantas más complicaciones lleguen a la vida de Berenice y cuantos más personajes aparezcan, esa magia va a empezar a despertar y Berenice se va a ver en una tesitura muy turbia. O sea, hay fuerzas que quieren acabar con Berenice y con todo lo que ella posee y que alguna vez ha querido. Y la pobre no sabe de dónde le viene, si es de Isaac, de Beatrix, de los perros esos negros que la acechan o de dentro de sí misma, si es que se está volviendo loca. Entonces la novela es como una especie de una mezcla entre el cuento de alas tipo Hans-Pierre de Andersen una romántica paranormal con sus elementos o un thriller psicológico. Los elementos de thriller psicológico se mantienen y se van entrenando con lo sobrenatural a lo largo de toda la novela hasta su clímax que obviamente no voy a destripar porque entonces ¿qué más me vendería? y la portada la he hecho yo y la contraportada pues también obviamente porque es ya que he estado. Y bueno, no sé, ¿qué puedo decir más? A ver, cuéntame, porque a todos nos gusta saber un poco sobre el sufrimiento de esto y todo. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil esta novela? El misterio. El misterio. El misterio, Gabriela. Porque una... Una está acostumbrada a escribir sobre bandoleros, fornidos y catoncillos y señoritas victorianas de la regencia y de repente me encuentro con un thriller psicológico, horror y paranormal y claro, tienes que ir dejando pistas, pero lo bastante sutiles, para que no sean en plan empocada, toma. Y también lo bastante obvio, para que luego el lector pueda ir conectando los puntos hasta que al final diga, anda, tenía sentido, que no sean deuses machinas, que las deuses machinas son los matadores del thriller. Entonces, como yo nunca antes había escrito nada de misterio, pues aquí fue un quebradero de cabeza. Y de hecho, hasta poco antes del final del libro, yo no sabía si iba a salir alguien vivo de la historia. Es que justo mi siguiente pregunta iba a ser, ¿tú eres de las que matan personajes? Me cuesta trabajo, pero todos los intrascriptores debemos alimentarnos de cierto porcentaje de lágrimas de los tores, entonces sí, a veces mato gente. Soy amante de los finales felices que no ultraperfectos. Bueno, la dama y el bandolero, que es todo happy, flower power, handemower, pero este es diferente, este es un libro más serio, más melancólico y sí, muere gente. Pero es un libro autoconclusivo, ¿no? Sí, es autoconclusivo, de modo que si no os gusta mucho, pues mira, tampoco vais a tener que aguantar Interminables, Saga y tal. Es que ahora, claro, lo que quiero es tener un volumen cierto de libros para que la gente vaya viendo a ver si les gusta lo que escribo y no tengan que estar enganchados de ahí cuando vas a sacar la segunda parte, la tercera, cinco historias, entretenidos. Quien historias que sean de leérselas en un fin de semana, pasárselos pipas y luego pues puedes seguir con tu vida diaria, porque claro, ya la gente no tiene mucho tiempo y yo principalmente escribo para entretener. Entonces, ¿para qué tipo de personas recomendarías tú este libro? Pues se la recomendaría a la gente a la que le gusta un poquito de romance, pero a la que también le gusta el misterio y la fantasía. O sea, gente que le guste el New Adult, que sería, por ejemplo, un cuento oscuro de Naomi Nobis, no sé si lo habéis leído, o la historia corta, incluso la gente que le gusta el Galán Poe, yo no soy el Galán Poe, no tengo ese suave, no tengo ese bigotito, estoy en ello, estoy intentando que me crezca. Pero si os gusta una mezcla de horror gótico y rural, un poco de cachaba y borna, junto con brujería y su parte romántica de, ah, qué guapo es, ojalá, ojalá no sea el asesino, pues entonces este libro es para vosotros. ¿Y cuál es tu personaje favorito del libro? Del libro, pues yo creo que es la protagonista de Renice, porque es una agonía y una melancólica y una goticosa, pero tiene una escopeta. Es una mujer, siempre es un plus. Es que claro, porque puede ser todo melancolía y pena que sea, pero si tiene una escopeta puede hacer algo. Entonces cuando ya ella no puede lidiar más con la vida y cuando no sabe qué hacer, dice oh, Dios mío, ya no puedo con todo este estrés, pues se pone a pegar tiro. Le cuesta trabajo, pero ella lo hace. Otra gente hace yoga, no sé, pero en aquella época por allí no se había inventado el yoga. Lo más que puede hacer es rodar en las piernas de la playa e intentar que le recoloquen las vértebras, pero eso solo le enfada a nadie. Pero no le funciona. Tiene un gato gordo con muy mala follar, perdón, soy de Granada, no sé si sabéis lo que es la mala follar, es mala leche, es ser un borde. Tiene un gato gordo que se llama Foggy y a veces lo acaricia, pero no basta. No basta porque su vida se ha puesto muy patas arriba y la pobre tiene ansiedad. Tiene ansiedad. Y el gato. Y me gusta por eso, porque tiene ansiedad, está estroza viva, quiere recuperar el control de su vida, pero bueno, tiene pelo l'oreal y una escopeta. Que es más de lo que tenemos muchas. O sea, a mí me mola. El chico también tiene pelo l'oreal. Bueno, es que casi todos mis personajes tienen pelo l'oreal, yo no sé qué me pasa. Me gusta, que brille, que brille, que brille, que brille, que brille. Sí, sí, en realidad esto todo es una pantomima. Todos mis libros l'oreal son un comercial de l'oreal de gente corriendo por la playa a cámara lenta, con el sol destellando en sus cabellos. Y en el oscuro se iban haciendo lo mismo. Todo depende, las playas. Otra cosa me parece muy interesante lo que comentas del sistema de magia. Sí, es un sistema que no se te implica, sino que es tan... Lo hacía muy intuitivo, pero es que esto suena a videojuego. No, es un sistema de magia en plan, se habla desde el principio del libro de ciertas brujas o brujos. La magia no entiende de sexo ni género aquí. Simplemente hay gente que tiene un talento y ese talento si lo utiliza es como un músculo, se va haciendo más fuerte. Y esta magia a veces pertenece a un territorio o a veces la persona la puede llevar consigo. Es magia que pertenece a la tierra, al fuego y si tienes de un tipo no significa que no puedas tener de otro. El problema es que a veces para tener cierto tipo de magia a veces hay que robarla o que te la pasen a través de generaciones. Eso significa muerte. Entonces, como veréis, el sistema este de brujería se basa en unos espíritus muy territoriales, unas pasiones muy violentas y no es fácil de controlar. No se puede domar, puede intentarlo, pero la magia te elige a ti y no al revés. Y esta cosa, ya que estamos hablando de todo lo de la magia y tal, ¿esto es un caso de esos de estamos en el mundo real pero hay un mundo secreto de magia o es un mundo de fantasía? Este mundo no es el nuestro, pero tampoco es un mundo de fantasía. O sea, es como una especie de mundo paralelo a la tierra, a la nuestra. Está ambientado en una especie de siglo XVIII o en el siglo XIX, como por ejemplo la cerilla o la fotografía de esta antigua en Sitia. De modo que ellos parten de una civilización grecorromana, de modo que ellos conocen a, por ejemplo, el Trabillo Gilén, que no es grecorromano, es otra cosa que se llama. O tragedias griegas, Ulises, la Hidriada, todas esas cosas, ellos las conocen. Pero ni su geografía se corresponde con nuestro mundo, ni su idioma, ni su sutileza histórica. Pero es porque quiero que el actor simplemente se centrae en la historia que está surgiendo en este pequeño micromundo. La bahía, los prados, el pueblo, tienen muy pocos personajes. Porque es como un mundo atrapado en una especie de bola de nieve y lo que ocurre fuera, también por el carácter cerrado de los protagonistas y de las zonas en las que viven, lo que ocurre en el mundo exterior como que no importa. Y todo lo que venga de fuera conlleva peligro, no hay que fiarse de los extraños. Entonces, claro, pues ¿para qué iba a hacerlo en un momento histórico si lo que me importaba era la historia de Berenice, la historia del Selkie y la historia de la gente que se mete en su vida? Entonces tú no eres de estas que le pone, que se sabe hasta todas las subcategorías de plantas con nombres alternativos. O sea, yo he investigado cosas de cultivo, arquitectura, costumbres de la época, formas de vestir. Pero he cogido un poco de cosas para crear como una especie de rollo impresionista, para dar una impresión, una imagen, y ya que el actor se imagine el resto como ellos quieran. Porque en realidad el ambiente, a través de las sensaciones, los sonidos, los olores, la sensación de soledad, de monotonía que hay en la bahía de Berenice, que es lo que poco a poco la está volviendo loca, en la historia como que esa sensación ya la conoce, de modo que no hace falta matarnos a explicar, porque ya estamos en una época en la que, bueno, tenemos fotografías, tenemos un bagaje audiovisual, en el que tampoco hace falta describir mucho. Hay que describir lo justo. Meter al lector ahí, ¿de lleno? Sí, meterlo ahí y ya ir llevando un poco de la manita, pero sin ahogar. Sí, no. De modo que la... Nunca mejor dicho. De modo que la acción sea dinámica, la historia envuelva y sea como perderse un momento en una hilita y antes de que te das cuenta, entre el día ya te ha leído el libro. Es lo que me dicen, que si lo han leído en fines de semana, suponga que en los fines de semana la gente dice, Dios mío, quiero leer sobre Amorefocas, hay gente con escopeta. Pues, ahí me han dicho que engancha. A mí me dicen que mi novela engancha mucho. Engancha un poco con las rasquillas, te la come y ¿dónde ha ido? Ya te la has leído, ya está. Eso es lo que yo quiero, entretener. Eso me parece que es el objetivo de muchos de nosotros. Sí, es que si no entretenes como que... No, no pega, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Es lo más importante, entretener. No hace falta que sea súper profunda, ni que tenga una prosa, que eso sea como miel de tritiendo, 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 de tritiendo. Lo que hay que hacer es contar una historia interesante con personajes que sea fácil identificarse con ellos, o por lo menos empatizar y que la acción no decaiga, que el ambiente sea atractivo y que tenga un final satisfactorio. Qué bien. Como nos quedan solo unos minutillos, ¿qué te parece si abrimos un poco aquí al público? Pues si hay alguien que preguntar. Habla. Quería saber si ha sido influenciado por la entrevista o realmente la novela tiene tono cómico. ¿El tono cómico? Sí, tiene tono cómico la novela. Ah, bueno. La novela tiene algunos tonitos pequeños cómicos, pero intenté no pasarme porque el tono de la novela era otro. No era una comedia, aunque a mí siempre se me escapó un poco porque es que yo soy así, sino que era más como un aire mágico, melancólico, un poco creepy, siniestro. Pero sí, sus puntillas de comedia en algún momento hay que meterlos porque si no es lector, pues... Pero no es una novela cómica. No, no es una comedia. Es fantasía, romance paranormal. ¿Más cositas? Preguntadme, preguntadme. No muerdo. Estoy muy lejos. No puedo. Bueno, sí. El proceso de publicación, de libro y tal. Cuéntanos un poquito sobre él. Pues mire, yo me autopubliqué. Antes de eso, por supuesto, tuve lectores cero. Les dije, por favor, estrozarme. Y me estrozaron. Pero yo seguí... Bueno, pues ya una vez depuramos a la de esa, me aseguré de que no había, como tú dices, exceso de gerugio. Yo lo llamo el ataque de los gerugios. Puntuación de diálogos, todos esos detalles. Si lo hace, nadie se da cuenta, pero si no lo hace, se mueren los lectores. Como, ¡ah, mis ojos! Bueno. Entonces, ese libro lo termina. Lo revisa. Como 50 veces. Este que ya es la primera página, te da la alcalde. Como, ¡uh, no puedo más! Te lo lee en tu amigo. Y entonces te dice, vale, es hora de preparar el libro. Lo maquetas en el Word. Bueno, yo le pedí a ese hombre atractivo de viril que hay ahí pegado a la lona. Por favor, mano, maquetame el libro. Y es que ese nombre de los ordenadores me lo maquetó. Y quedó bien. Y lo maquetamos para ebook y para físico. El físico es siempre un poquillo más lioso. Y entonces, una vez lo sube a... Yo lo subí a CreateSpace. Ahora Amazon tiene otro servicio que ya, lo mismo, ya no necesitamos CreateSpace. Es parecido. Entonces, de allí sube, llena una plantilla, prueba, baja, resube, te marea. Y cuando te dan las dimensiones de lo que va a ser el lomo, pues tú preparas tu portada, tu lomo, tu contraportada. Normalmente en esta parte la gente contrata a una portadista, como por ejemplo yo. Pero como yo no puedo contratarme a mí, te va a generar que es para mí. Y me dice la portada. No compré, pero tampoco pagué, así que es un uy uy. Y lo juntas todo, lo sube a Amazon y se trata unos cuantos días en validarte, y que se coloque, lo colocas tú en la categoría. Y lo suyo es pedir el libro de prueba. Que se tratando otras dos semanas. Es horrible. Pero cuando tú vienes a mi libro de prueba y dices, vale, no tienes ningún hi, o no se me sale las letras por el margen ni nada, dices, vale, pues ahora hay de publicarlo. Llegado ese momento ya tienes que haber hecho un poco de hype. Yo en mi caso lo que hago es ilustraciones de los personajes, subir a internet, utilizar un hashtag, tienes que utilizar el hashtag, la visita del Serki. Ahí tiene algo. Pedirle a tu amiga, que por favor, ya la que se lo ha leído, te suba la reseña. Comenzuela, las reseñas son muy importantes para animar a los que estén todavía durosos. Y ya, cuando lo tengas todo listo, y tengas seguro de que no necesitas más cambios, fija una fecha de publicación. Lo programas en Facebook, digo, uno en Facebook que lo eché en Amazon, y te sale el libro. Y a partir de ahí es, pues, estar en la red en plan, hola, compra mi libro. Hablas de él en tu canal de YouTube, haces presentaciones en el pueblo, a las señoras les gusta tu libro, pues entonces pasas a la capital, haces presentaciones, le pides a tus amigos con librerías que te hagan un huequito, entonces simplemente eso, ser muy simpático con la gente, hacer favores, y entonces ellos dicen, ay, qué mona, yo quiero ayudar. Cuéntame. ¿Cómo ha hecho así? Ah, no, no, en la novena, en esta... ¿Cómo te digo? ¡Curibuo! De todas formas, tenemos que ir ya, portando, porque esas presentaciones de 20 minutos, la verdad es que... Sí. Hay que meterlo todo así, concentrado. Ha sido todo muy en su casa. Nos quedamos todos con, pues, con lo que se termina siempre, las presentaciones. Comprad el libro. Comprad mis productos, mis productos de mí. Y también, si os comprad el libro y venía con los firmes, os voy a pintar una foca sexy. Ah, bueno, eso no lo perdáis. Las firmas de libertad son maravillosas. Una foca sexy. Además, el que podéis pedir lo que queráis y lo hacen. Es verdad, si queréis un rechazo vuestro en forma de foca, o sea, una foca con vuestra cara, también lo hago. Hay unas de cabras, muchas cabras. También pinto cabras, pinto muchas cosas. Y grupos. Que nadie quería ver, pero yo lo hago. En fin, espero que por lo menos haya entretenido la presentación. Dios abrazó, por lo menos. Gracias.